¡Hola Spartans! ¿Cómo están? Aquí Shadowblocks con un nuevo video para el canal y esta vez tenemos la comparación de las diferentes figuras del Sargento Johnson que tanto Megablocks como Megaconstrux nos han traído a lo largo de este tiempo. Este es sin dudar uno de los personajes más amados dentro del mundo de Halo y Megaconstrux le rinde un gran homenaje trayéndonos tres grandes versiones de este personaje. Y esperemos que no sean las últimas y que sigamos viendo al Sargento Johnson en futuros sets. Antes de comenzar el video no olviden suscribirse al canal para más contenido relacionado al mundo de Halo Megablocks y Megaconstrux. Así que sin más que decir veamos más de cerca estas figuras y sus características. La primera figura que tenemos es el Sargento Johnson del set Vanished Marauder Strike y si le soy sincero quedé muy impresionado con esta figura, ya que me imaginé un poco menos de detalles en ella, pero estaba muy equivocado ya que al sacarla de la caja y proceder a armarla me quedé asombrado con sus grandes detalles. La figura es un poco común ya que el set Vanished Marauder fue ampliamente surtido en México. De hecho aún se puede encontrar a la venta en diferentes centros comerciales y jugueterías de prestigio. Sin embargo es una figura que no sale tantas veces a la venta. Su precio aún no lo puedo estimar con seguridad ya que he visto muy pocas a la venta, por no decir que ninguna, ya que la gran mayoría de las que he visto vienen con su exoesqueleto y casi no he visto a la venta a la figura sola. Pero sin embargo es una gran figura para aumentar tu colección de figuras oficiales. A continuación tenemos al Sargento Johnson de la serie de héroes número 5, serie que salió en conmemoración de los 10 años de la salida de Halo 3, por lo que el 100% de sus personajes están basados en este icónico juego de la saga. Esta es una de mis figuras favoritas debido a su alto detalle y ese baño de pintura plateado que la hace ver más llamativa. Esta figura tiene una historia muy curiosa ya que la conseguí en una plaza comercial ubicada en Cancún, México, durante unas vacaciones familiares, prácticamente a 1614 kilómetros de mi casa en Ciudad de México, una de las cacerías de mayor distancia que he hecho, y aunque estaba de vacaciones los coleccionistas nunca descansan y siempre están a la búsqueda de piezas para su colección. Cabe mencionar que esta serie de héroes no fue tan surtida como su sucesora, la serie héroes número 6, lo que hace que las figuras de esta serie sean algo raras de ver a la venta y también lo que hace que sus precios aumenten considerablemente, haciendo que la figura del Sargento Johnson tenga un precio de entre los 120 a los 200 pesos mexicanos, sin dudar una gran figura que no debe faltar en tu colección. Lamentablemente la siguiente figura no se encuentra en mi colección, pero con un poco de ayuda de Google podemos encontrar imágenes de esta figura. Este es el Sargento Johnson del set Shadow Convoy, y como podemos apreciar los detalles aún eran un poco burdos en esta figura, pero esto se debe a que es la primera versión del Sargento Johnson que Megablogs nos trajo. Y ya después de analizar las anteriores figuras, se puede apreciar el progreso en cuanto a detalles que ha tenido Megaconstrux al paso de los años, mejorando sus figuras cada vez más. Sin embargo hubo casi tres años de diferencia entre el Johnson del Shadow y su sucesor el Johnson de la serie héroes número 5, por lo cual durante este lapso de tiempo esta fue una de las figuras más buscadas por los coleccionistas. Y uno de los grandes problemas de esta figura fue que el set Shadow Convoy fue exclusivo de Estados Unidos, lo que hacía que esta figura alcanzara precios muy altos, alcanzando un rango de precio de entre los 400 y los 600 pesos. Y era una figura que no duraba mucho tiempo en los grupos de venta ya que era rápidamente comprada por los coleccionistas más veloces, que deseaban tener al Sargento Johnson en sus filas. Sin embargo con la salida de la serie héroes número 5 el precio de esta figura empezó a bajar junto a su demanda. Sin embargo sigue siendo una figura costosa ya que mantiene su precio de 400 pesos. Y yo me encuentro la que sería de esta figura para completar todas las versiones del Sargento Johnson, así que espero que no tarde mucho a unirse a la colección. En la lista de deseos tenemos al anteriormente mencionado Sargento Johnson del set Shadow Convoy, así que crucemos los dedos para que pronto se me dé la oportunidad de obtener esta gran figura. Mientras que en las sugerencias podría decir que aunque son muy buenos los detalles que tenemos en las figuras del Sargento Johnson, sí me gustaría seguir viendo a este personaje en futuros proyectos de Megaconstrux, ya que es uno de los más amados por la comunidad de Halo, y espero sus próximas versiones mejoren a sus antecesores en cuestión de detalles y así poder ampliar nuestra colección de figuras oficiales. Y bueno Spartans, es todo por el video de esta semana, y antes de despedir el video quisiera mandar un enorme saludo a todas las personas que comentaron el video anterior. Un enorme saludo a Y recuerden que si quieren ser saludados en la sección final del siguiente video solo tienen que dejar su comentario, yo estaré pendiente de todos ellos. También recuerden darle like a este video y suscribirse al canal para más videos como este. Y también síganme en mis demás redes sociales para estar más en contacto con ustedes y para que estén pendientes de todas las novedades del canal. Los links están en la descripción del video. Y muchas gracias por el gran apoyo que dan al canal y no se pierdan el video de la próxima semana porque va a estar muy genial. Yo soy Charblocks, cambio y fuera. Chau. Chau.